Jesús, tu viento me diste en el Espíritu. Manos que te vayan, Dios, van a dar un amor en el Señor en el Espíritu. Manos que te vayan, Dios, van a dar un amor en el Espíritu. Manos que te vayan, Dios, van a dar un amor en el Espíritu. Amén. 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 Amén.